de la mañana y vamos a conectar en este momento con Tobías Crespo, quien es un es quien es diputado reelecto del Partido de la Liberación Dominicana a propósito de bueno las actividades que empezarán en el Congreso a propósito del dieciséis de agosto, pero también la legislatura extraordinaria que se ha mantenido trabajando. Tobías, bienvenido, un placer tenerte con nosotros a través de la tecnología en esta ocasión. Buenos días, Laura, gracias por la invitación al programa y bueno, saludando a todos los televidentes que lo siguen y presto a responder las preguntas siempre. Día a la tecnología. Gracias, Tobías, por acompañarnos. Tobías, cuéntanos un poco del estatus actual del Congreso Congreso Nacional a propósito de que se sigue comentando sobre la posibilidad de que ciertos temas puedan ser aprobados en lo que queda de esta legislatura extraordinaria. Bueno, en el caso específico de la legislatura en el Congreso, terminó el veintiséis, no ha habido una extensión, ha habido algunos temas que tuvieron discutiéndose en las últimas reuniones del Congreso, sobre todo de la Cámara de Diputados, se aprobó la ley que tiene que ver con residuos sólidos, desechos y residuos sólidos, y se quedó sobre la mesa porque no hubo los votos suficientes, la ley de agua que tiene una gran cantidad de años también trabajando en el Congreso. Bueno, se quedó, se quedó, o sea, terminó el veintiséis, pero siguió porque por el estado de emergencia, siguió abierta. Bueno, en el caso del estado de emergencia, si le da al Congreso la facultad de seguir legislando, incluso hay una comisión bicameral que da seguimiento a todo lo que son las actividades del estado de emergencia y que tiene que hacer su informe al final del cierre del estado de emergencia, según establece la propia constitución, que en el caso específico, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se hizo una comisión bicameral. Pero entonces, ¿cuál es el plan? ¿Limitarse a lo que tiene que ver con el estado de emergencia? Bueno, al final no hemos sido convocados en los últimos, en esta semana, es decir, la última reunión que tuvimos fue el, bueno, el viernes pasado estábamos verificando la salta de elección del presidente de Luisa Binabel y la vicepresidenta de Raquel Peña. El día anterior estuvimos trabajando una agenda en la cual solamente se pudo, como le dije, aprobar la ley de desechos y residuos sólidos, y quedó sobre la mesa la ley de agua. Ya los demás temas pudiera estar enfocando, según lo entiende el presidente, en el caso de la Cámara de Diputados, el presidente Radame Camacho, y en el Senado, pues, Reynaldo Pérez Pérez, que está siendo sustituido por otro senador, por Victoria Nieto. Tobía, pero la ley de residuos sólidos, ¿la aprobaron o no? Sí, sí, hubo unos cambios, unos cambios que vino del Senado, cuando una Cámara le hace un cambio, la otra Cámara, nosotros lo que hicimos fue aceptar los cambios, que vino del Senado, en única lectura, no había que darle dos lecturas, porque lo que hicimos fue aceptar los cambios que se había hecho después de nosotros, y ya se remite al Poder Ejecutivo. O sea, ya promulgarla nada más. Promulgarla, se está a la espera de promulgarla. Que eso no pasó con la ley de agua, la ley de agua se lo dejaron al próximo Congreso. Sí, parece que los conflictos no van a permitir que pueda salir en este Congreso. Y en el caso de la ley de residuos sólidos, ¿se llegó algún acuerdo final? Porque recuerda que había una gran oposición por parte del sector empresarial. Parece ser que sí, había una discusión que retrasó un poco, que tenía que ver con la entrada de pidencia en cinco años de la ley o de los contratos que estaban existentes. Parece que ahí logró salvarse eso. Y ahora se introdujo en el Senado algo que tiene que ver con un fideicomiso para el tema del cobro, el cobro de las empresas que se dediquen a los desechos y residuos sólidos. Esa fue la modificación última que llegó al Congreso la semana pasada. ¿Por qué razón, qué ha pasado, cuál es el problema que ha habido con el proyecto de ley de extinción de dominio que lleva tanto tiempo y no lo terminan de aprobar? Realmente nosotros entendemos que en el próximo Congreso debemos dar salida a esa ley, porque inclusive a nivel del crimen al narcotráfico, todo lo que tiene que ver el crimen organizado y sobre todo la parte de combatir aquellos ciudadanos que adquieren bienes, el producto de actividades ilícitas, luego de poder ser escreditados, pues pueden volver a tener y recuperar sus bienes y tener todos sus derechos tal cual no Ya tenemos varios casos de eso. Sí. Gente que va y cumple Estados Unidos y cuando viene le entregan todo lo que se ganó con el narcotráfico o el lavado. Y no solamente eso, Araldino, que pueden ser diputados, senadores y presidentes de la República, porque no se los prohíbe la Constitución. Tobías, con el tema del defensor del pueblo, también ha habido discusiones en las últimas semanas, quizás un poco tardías, porque ya el plazo había vencido y por lo tanto este ejercicio pudo hacerse mucho antes, pero independientemente de eso, se han estado discutiendo las posibilidades. ¿Eso es un tema que ya se puede dejar descartado en la actual conformación que tiene la Cámara de Diputados? Yo entiendo que es muy difícil, incluso Laura, el tema del defensor del pueblo, el Congreso no asumió el rol, porque el defensor del pueblo es electo por seis años, fue electo en el 2013, y debió ser electo en el 2016. La misma Constitución establece que el Congreso Nacional, en el caso específico de la Cámara de Diputados, que es que él evalúa los aspirantes y presenta la terna al Senado, no es electo en ese plazo, pues la Suprema Corte de Justicia puede hacer la presentación de la terna, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, en caso de que ninguna de ambas cámaras puedan elegirlo, pues puede la misma Suprema seleccionar al secretor del pueblo. Si yo entiendo que había habido de parte del Congreso a nivel general un desacato al mandato constitucional, que debió ser electo en el pasado. Y la misma Constitución establece el mecanismo. Sí, pero igual también de forma muy tardía, porque estamos hablando de que nos encontramos a menos de un mes de la transición y no parecía tampoco razonable que este ejercicio se pudiera acelerar de una forma tan brusca, cuando en realidad, como tú señalas, es un tema que tiene años pendiente. Sí, realmente fue el año pasado que debió seleccionarse, quiere decir que en pocos días pueda arrastrarse de una selección que impacta tanto, y sobre todo que creo que en la agenda nacional hay otros temas, como más importante, aunque no quiero decir que no tenga importancia el defensor del pueblo, que tiene que ver con el Estado del el país cambió y la agenda no hay posibilidad ya en lo que queda de reconocer ningún proyecto más. No puedo, en lo que queda de estos días, la independencia que yo tengo ya es muy popular en lo que hay de aprobar cosas que debió no hacer aprobar ya. Bueno. Tobías, muy brevemente, porque nos queda muy poco tiempo, a nivel del Partido de la Liberación Dominicana se ha estado anunciando de parte de las autoridades partidarias, un plan de iniciar una renovación de las autoridades de ese partido, ¿cómo tú ves ese proceso a raíz de los resultados que tuvimos el pasado 5 de julio? Este proceso debió iniciar hace tiempo, incluso parte de las causales de la derrota ha sido esa parte de que el Partido de la Liberación Dominicana tiene 20 años que no renueva su estructura partidaria, alrededor de cuatro tipos de congresos, porque los estatutos del PLD mandaron cada cuatro años a hacer un congreso y una renovación de todos sus cuadros. Los dirigentes provinciales, municipales, de intermedios y de excepcionales son los mismos. Y en el caso de las estructuras del Comité Central y del Comité Político, en vez de renovarse sus miembros, lo que se han hecho en los últimos años es ampliar una mayor cantidad de personas, pero no hacer una renovación. Nosotros entendemos que en esta parte el Partido de la Liberación Dominicana perdía un tiempo valioso, porque en definitiva hay ciclos que se cierran para cada uno de nosotros, para cada uno de los dirigentes. Hay otros partidos que ya hicieron este paso hacia la renovación, que tienen figuras nuevas, jóvenes talentosos, y que han tenido la oportunidad de presentarse y que lo han demostrado. Yo creo que hay que combinar lo bueno de los viejos con lo bueno de los nuevos, en vez de sustituiramos a todo el mundo, pero sí hay que abrir las puertas para que una cantidad de dirigentes puedan, con su energía, con su talento, con su iniciativa, puedan aportar a una sociedad que es diferente a la que nosotros vivimos hace 20 años, que es el tiempo en el que el PLD no había renovado ninguno de sus cuadros. Yo soy presidente de un intermedio desde el año 2000, 2001. Imagínate. Bueno, ya debió haber surgido otro ahí en Portín, Tobía, ¿verdad? Claro, por lo menos el vicepresidente, otro, cualquiera. Son 20 años, Galvez decía que 20 años no es nada, pero 19, 21, 19, 21. Y ejerciendo el poder más. Bueno, precisamente a veces los partidos en el poder no hacen esos procesos de renovación y de cambio, se acomodan al ejercicio del poder y el propio poder lo saca. Gracias. Y por eso pasa lo que también pasó. Gracias, Tobías, por haber estado con nosotros y por siempre ser tan frontal y transparente. Señores Tobías, Crespo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, reelecto recientemente, así que lo continuaremos viendo en el Congreso Nacional. Señores, vamos a pausar nuevamente. Enseguida regresamos con nuestra siguiente entrevista. No se lo pierdo. Vamos a caer. Vamos a bajar. Vamos a ma campos. Continuamos con nuestra nueva.